Yo entro el primer día de clase y los chiquilines me dicen, ¿cuándo viene el profesor? El mundo, por suerte, ha dejado que se visibilicen un montón de cosas y que el profesor pueda decir, uy, yo no puedo con esto. O hay veces que se sigue pensando que el profesor puede todo y es mentira. Esa posibilidad de, si no te gusta, cambiás, pero estudiá, preparate, formate, que eso te va a dar herramientas para la vida misma. Ese estado de aprendiz es como lo más lindo. Aparte ahora estoy haciendo el curso del crando. Ah, mirá, bueno, viste, te abrí una puertita ahí. Sí, sí, sí. Qué bien. Siempre hay que estar preparado, siempre hay que tener opción A, B, C. Si no es lo tuyo, el multitaskin se queda chico. Ah, por eso, por eso. Qué lindo queda. ¿Qué dice? Bienvenido, estimado. Vamos arriba. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Estimado. ¿Otra vez? ¿Cómo le vamos? ¿Andan bien? Primero, ¿cómo te gusta que te digan? He luchado, en mis primeros años de docencia pensaba de que el nombre generaba un respeto que es mentira. Tipo marca. Tipo marca. Bueno, Eduardo y a los dos días me dicen colo. O sea, no, 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 en verdad me dicen colo, o sea, no me molestan de ninguna manera. Comunicadores, deportistas, músicos, hay como distintos perfiles que van contando sus vivencias y los aprendizajes están en un montón de lados. Entonces, para poder compartirlos necesitamos una atmósfera un poco más íntima, más desacelerada de la noticia y coso. Bueno, del carnaval ni qué hablar. No, perdón, perdón. Fíjate. Pero bueno, esa era como la intención. Ya, a mí me pone nervioso ya. Ah, bien. Claro, ya me coloca en otro lugar, claro. Y aparte vos jugás de locatario porque al ser el Seibal estás afuera y adentro. Al contrario, me pone, es distinta la entrevista, por eso, porque me pone en otro lugar. Pensar la entrevista desde otro lugar. Más allá de que a nosotros nos gusta ir por algunos lugares pensando ya en el recurso que generamos después, pero en realidad hay una sola pregunta que es la que abre la conversación, que es el cómo te definís y ahí a partir de ahí conversar. Vamos, entonces. Uy, cómo se mueve esta palera. Sí, sí, se mueve. Colo, 2 a 0, me queda final. Ojo, ahí va. Bueno, es una pregunta difícil. Creo que todos deberíamos hacérnosla en algún momento. Soy una persona tenaz, trabajadora, feliz por haber llegado al lugar que estoy ahora que tiene que ver con hacer lo que me gusta. Por suerte, en todos los lugares donde estoy, lo disfruto muchísimo y quiero estar en ese lugar. Y disfruto del trabajo. Entonces, creo que eso no fue casualidad. Fue por trabajar mucho, por focalizar, por mirar al futuro. Y por buscar eso. Entonces, hoy en día disfruto de estar en el aula con los chiquilines, disfruto de estar con los maestros, disfruto de estar con mi equipo de matemática pensando sobre asuntos que me apasionan. Disfruto de estar en la tele y, bueno, hacer olvidar algunos problemas a la gente que está mirando. Disfruto de estar en el carnaval. Disfruto de que me hagan esta entrevista. Y eso no fue casualidad. Fue como buscado y perseguido y muchas horas de trabajo. Entonces, creo que la tenacidad y el trabajo es como... Y la estructura. Soy como una persona como muy estructurada. Entonces, esas son como las tres palabras que a mí me pueden definir. ¿Cómo se vive el día a día cuando uno tiene tantos compromisos distintos por ahí? Sí. Es algo que todavía estoy aprendiendo a llevar. En el sentido de que cada uno de los roles requieren algo de mí. Y eso hace que cuando yo tenga que cambiar de uno a otro, en mi cabeza haya como un periodo de... Como diciendo, bueno, acá soy profesor, acá soy comunicador. Por más de que siento que todos mis roles tienen algo en común, que es la comunicación. Pero es difícil convivir con eso. Es difícil porque se esperan diferentes cosas. Por más de que uno diga, tienen mucho en común. Es como, yo entro el primer día de clase y los chiquilines me dicen, ¿cuándo viene el profesor? Es como que no se asocia, que yo sea el profesor. Y eso hace muchos años de trabajo y, bueno, entender de que todos son roles importantes y que todos son roles que yo quiero ocupar. Entonces, bueno, hacer un trabajo de, bueno, me voy de un rol, bueno, ahora me voy a la clase y estoy en otro lugar. Y también que la otra persona entienda mi rol, que ese también es un trabajo importante. Por más de que tengo que tener una cierta coherencia en lo que hago, porque intento de que sea así. Entonces, es algo difícil que estoy en trabajo. No te estoy diciendo de que ya lo tenga muy claro. Es una de las cosas que más me cansa, eso de cambiar el chip de un lugar a otro. Pero bueno, estoy en trabajo. Si bien está en proceso, desde afuera se te ve consolidado. ¿Cómo es ir llegando a esos lugares? ¿Cómo llegaste a ser docente? ¿Cómo llegaste a la comunicación? ¿Cómo llegaste al carnaval? El carnaval es como mi primer lugar que llegué, podemos decir así. Que no tiene que ver con un llegué, sino que mi familia llegó y yo estaba ahí y después fui yo llegando. Vengo de una familia muy carnavalera, mis recuerdos de infancia son en el carnaval. Y bueno, llegué por mi familia, fue las primeras armas ahí en el 97, que salió en una revista. Nunca había hecho baile y bueno, ahí me di cuenta que tenía como condiciones para bailar. Actuaba, ese año escribía Carlos Barceló, un referente hoy en día en el carnaval. Y bueno, fueron mis primeras armas y en ese llegar, que vos me hiciste, fue como ese primer teatro de verano, esos primeros tablados, era como un lugar donde yo me sentía cómodo. Y bueno, ahí llegué y después de ahí no paré durante muchísimos años. Después, como te dije, siempre me fue muy bien en los estudios, disfruté mucho de los estudios. Y cuando termino el liceo, ya por el 2002, 2003, arranco Facultad de Ingeniería porque me gustaba la matemática, pero también por una referencia de mi hermana. Mi hermana hacía Facultad de Ingeniería, entonces mi hermana es lo más importante que tengo en mi vida y la tenía como muy de referente. Y bueno, arranqué, hice muchos años de facultad, muchos años, no, hice tres años. Y cuando estaba casi a una materia de analista, me di cuenta que no era lo que yo... En esto de cómo soy, esto de pensarme en el futuro, digo, pero yo no quiero... Ingeniero en Sistema iba a ser. No quiero estar en una computadora, en frente a una computadora, diseñando y no tener contacto con el mundo. Y me acuerdo los test vocacionales que muchas veces dicen que no, que no sirven para nada. Una de las cosas que me decían fue que yo necesitaba un lugar para que esté trabajando con gente. No lo digo más. Y dije, no, mirá eso, yo no fui muy sociable. No era de tener muchos amigos en el liceo. Entonces no sentía que eso era mi lugar. Y el carnaval me mostró ahí como ese lugar de que me gustaba estar con gente, compartir arte, discutir sobre algo. Y bueno, después de esos tres años, me doy cuenta de que no era lo mío y dejo la facultad. Pelea con mi padre, porque mi padre está bien. Hoy en día lo pienso teniendo hijos. Y que un hijo te deje una carrera, faltándote una materia para recibirte. Pero yo sentía que no era lo mío eso. Y bueno, dejé y tuve un año sabático. Ese año de que... Ese tiempo de que en el momento decís que es un montón en la vida, y hoy, con otra perspectiva, veo que ese año sabático fue lo que me catapultó a hacer todo lo que hoy amo. Ese tiempo que no es tiempo después de mirado desde lejos. Y bueno, una persona me dice, pero si te gusta la matemática, ¿por qué no te anotás para profesor de matemática? Y dije, va... Fue como una luz ahí. Y al otro día fui a Lipa a averiguar. Averigüé. Y bueno, ahí fue cuatro años de corrido. Hice la carrera. Que se me fueron volando. Que nunca la sufrí. Lo recuerdo con mucho cariño, Lipa. Y bueno, hice... Y ahora tengo en mi mente la foto de recibirme en el Liceo 71, que es donde hice la última práctica, con toda mi familia, con mi padre, que... Viste que era ese año que me sirvió. Y bueno, ahí arranqué como profe. Y después era como... Me di cuenta que ese trabajo no era un trabajo para mí. O sea, en el sentido de que yo lo disfrutaba estar en clase. Ese era mi lugar que tenía que estar. Y antes, previamente, esa carrera de cuatro años la puedo hacer. Vengo de una familia muy trabajadora, padres separados, una madre que, bueno, que hacía todo para que a nosotros no nos falte nada. Y bueno, fíjate que yo habré arrancado 2003, 2007, el Lipa. Esos cuatro años los pude hacer porque previamente había arrancado con el programa. Arranqué con dos remí, que es un programa BTV, un programa de niños, que era una especie de... Me río porque hasta cantaba en ese lugar. Una especie de hi-fi uruguayo. Y esos trabajos me permitieron solventarme la carrera. Y bueno, después del 2009 entro, inicio ya la mitad de carrera del Lipa, ingreso a Agitando. Y ahí sí, ese trabajo me permitió ya hacer tranquilo la carrera en cuatro años. Y hacer alguna suplencia, algunos liceos, pero no tener que trabajar. Que muchas veces los profes nos pasa eso, ¿no? Esto de que vos arrancás un par de años la carrera, te anotás una lista de interinos para dar clase. Y después la clase te termina como sacando la posibilidad de terminar una carrera, que es muy importante porque te da todas las herramientas para... o herramientas para vos poder de verdad disfrutar de ese rol. Y bueno, ahí es como los tres lugares donde arranqué. Eduardo, leíste mucho énfasis también a ese momento de... Hay una carrera que está avanzada, pero hay un momento en el cual uno dice, bueno, esto no me veo acá, no me veo en este lugar. Hay un valor en la crisis también, porque esos momentos son de crisis existenciales. potenciales, de futuro y demás. ¿Cuál es el valor de las crisis en tu vida? ¡Guau! Es como... es lo medular. Medular porque... por eso que vos decís, las enfrento con... sabiendo que es importante eso. Hoy en día, ¿no? En ese día, cuando me fui de la Facultad de Ingeniería, no entendía nada. De verdad, entendía que no... que no era mi lugar y que yo no iba a disfrutar de eso. No estaba disfrutando de programar, programación uno, programación dos. No estaba disfrutando de ese lugar. Y bueno, me fui. Pero hoy en día, las crisis las tomo desde... que son una oportunidad para... En ese momento fue la oportunidad para encontrar esta vocación, que si vos... que cuando me dan para rellenar quesos, soy profe de matemática. Ese es mi rol. Y esa es mi vocación. Y ese... Es el lugar donde yo me siento más seguro. Porque siento que es el lugar donde tengo más herramientas para afrontar todo lo que se viene. No las tengo todas. Porque hoy en día, el mundo, por suerte, ha dejado que se visibilicen un montón de cosas y que el profesor pueda decir, uy, yo no puedo con esto. Necesito un psicólogo que me ayude, una que me ayude. Necesito una psicopedagoga. Necesito un montón de cosas porque yo solo no puedo. Antes el profesor podía todo. O hay veces que se sigue pensando que el profesor puede todo, y es mentira. No podemos con todo. Pero esa crisis me enseñó un montón de cosas. Y hoy en día la vivo así, desde esa manera. En que es una posibilidad para aprender. Es importante que los chiquilines, principalmente cuando están en la decisión, por ejemplo, están en cuarto y yo vivo en el colegio. Uy, ¿qué tengo que carrera tengo que hacer? ¿Y qué pasa si no me gusta? ¿No te gusta? Hacés de vuelta. Hacés otra cosa que te guste. Ese tiempo que vos perdés no es tiempo al tiempo. Es como que hay que sacarle presión. Los chiquilines tienen que tomar muchas decisiones en un momento de su vida. Que yo no sé si están con todas las pilas puestas mirando al futuro. Luego diciendo, mira papá, yo acá voy a tener que trabajar y voy a tener que... A esa altura está, uy, voy a hacer plata o voy a poder vivir como quiero. Y hay otras cosas que son mucho más importantes. Yo creo que hoy en día que yo me vaya de casa y que le diga a mi hijo, me voy a trabajar y él me vea contento. Me parece que es tremenda enseñanza. Papá trabaja mucho, pero papá trabaja feliz y papá es feliz. Entonces esas cosas creo que... No sé si a los 16 años los chiquilines están preparados para tomar la decisión a largo plazo. Entonces bueno, esa posibilidad de, si no te gusta cambiás, pero estudiá, hace algo, prepárate, formate. Que eso te va a dar herramientas para la vida misma. Yo me siento una persona preparada más allá de mi vocación. Me siento para ganar la vida, para hablar contigo, para discutir contigo, para sentarme hoy contigo y decirte mi postura con todos los errores o con todos los aciertos. Entonces eso me lo dio el estudio de lo que sea. Y la vida también. Has estudiado o empezado a estudiar ingeniería, cosa que en algún momento vas a retomar. Sí, vamos a terminar esa materia que nos queda. Después el IPA, pero también una formación en el carnaval. Hoy te estás formando en cocina. Son mundos que uno puede pensar, si los ves afuera, como bastante distintos. Y con una distancia bastante grande. Sin embargo vos, cuando comenzamos a conversar, te definís como un tipo ordenado, creo que lo habías dicho. Estructurado. Estructurado. ¿Es importante la estructura en tu vida? ¿Cómo la lograste? ¿Y qué te permite hacer? Bueno, la estructura me permite hacer todas esas cosas que vos mencionás. Básico, porque si no, no me daría las horas del día. Todos los trabajos o todos los lugares que tú mencionaste no terminan cuando vos te vas de ese trabajo. Vos estás en la docencia, te vas para tu casa, seguís planificando, corrigiendo. Son trabajos o lugares donde después sigo pensando de ese lugar. Entonces la estructura lo que me permite es esto, ordenarme y ser como muy ordenado. Y tener momentos para disfrutar cada una de las cosas. Y además la estructura de disfrutar a mis hijos. Entonces trato de poner prioridades y estar como anticipar la jugada, como buen profe, en este análisis a priori, de lo que puede pasar. Obviamente que la vida a veces te sorprende y te desconfigura un poquito todo. Pero también estar abierto a que eso pase. De que vos tenés todo estructurado, pero hay momentos que se borra y vos tenés que seguir adelante. Es que yo soy el mismo en todos los mundos. Yo creo que si vos me mirás afuera, adentro de una clase, puedo llegar a ser el mismo que en el carnaval. Capaz que cuidando algunas cosas. Pero en verdad soy el mismo. Soy el mismo que escucha al otro, que me gusta debatir. Que si todos estamos pensando igual es porque ninguno está pensando. Que si todos estamos de acuerdo es porque ninguno está pensando nada. Me gusta el debate. Me gusta argumentar y dar mi posición. Me gusta pelear por lo que yo pienso. Me gusta darle la posibilidad al otro que pueda dar su opinión. Generar un clima de bajo riesgo para que todos puedan tener su voz. Yo creo que soy el mismo en esos mundos. Lo que cambia son los contextos. Pero yo soy el mismo. Que al principio cuando vos estás, cuando entrás a distintos mundos, me pensás, uy, tengo que ser distinto. Acá, ejemplo, cuando empezaba a dar clase y decía, bueno, a mí me tiene que decir Eduardo. Porque no, ¿cómo me van a decir colo? Dos días me dura. Me dicen Eduardo dos días, el tercer día me están diciendo colo. Y eso me influye en... No, está bien. Entonces, yo genero algo ya en los chiquilines que otro profe se lo tiene que ganar en tres meses. O se lo tiene que ganar en base a lo que dicen del profe. Entonces, después sí tengo que generar y tengo que hacerle entender que yo no estoy en el mismo rol que estoy acá. Que acá estoy para otra cosa. Pero bueno, entro ganando. Y eso genera buenas emociones y están más propensos los mejores aprendizajes. En el corte conversábamos de... Que tengo que volver a hacer ingeniería y ahí va. Pero sobre esta postura ante la vida de ser aprendiz, ¿no? Hay como un regocijo en aprender. Hoy estás aprendiendo a cocinar mejor. ¿Cómo confluye esa cocina que lo expresaste con mucho complacer que estabas aprendiendo? ¿Cómo confluye este nuevo mundo en el que estás entrando? Por ejemplo, con uno que ya conoces mucho, que es el de las matemáticas y el de la educación. Y se llevan de la mano. La cocina y la matemática se llevan de la mano. Y esta postura de aprendiz es la postura más linda. Es como el estado más lindo. Es como aprender algo nuevo. Si vos un día, si vos lográs disfrutar de ser aprendiz, ya ganaste un gran porcentaje de tu vida. Porque disfrutás de las mínimas cosas que aprendés. De que si yo vengo acá y aprendí una cosa con respecto a una cámara, yo me voy más contento. Me voy pensando que soy fotógrafo y mañana me compro una cámara y voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero me parece que ese estado de aprendiz es como lo más lindo. Como lo más lindo. Yo quiero hacer facultad de psicología y lo voy a hacer. Y me voy a recibir de ingeniero, de ingeniero, analista, porque voy a hacer una materia cera, no voy a seguir los otros dos años. Pero lo voy a hacer. Entonces, es como disfrutar de ese lugar. Tener un tiempo para ser aprendiz. O ser aprendiz sentado con mi esposa, que es educadora, y dándome cuenta de que ella tiene una visión cuando jugamos con mi hijo que yo no la tengo. Porque estoy más alejado. Entonces, esa postura hace que estés atento a lo que pasa afuera. Que te salgas del centro. ¿Cómo te gustaría que fuera utilizada esta conversación? ¿O cómo te gustaría que inspirara en el mundo educativo? Yo creo que el modelo, persona conocida, a veces rompe barreras para conocer el otro lado. Y creo que esta entrevista lo va a hacer. Entonces, llegar al aula con este mensaje de que está todo bien, a nivel educativo, ¿no? Que cada uno tenemos nuestros tiempos y nuestros momentos de crecer. Que el aprendizaje no es lineal, no es algo que si uno arranca acá y el otro arranca acá, esto va a ir así creciendo. Mentira. Mentira, es un electrocabiograma. Yo siempre le digo, chiquilino, ustedes acá tienen que disfrutar. Todo lo demás se va a dar. Disfrutar con el compañero, disfrutarme a mí, disfrutar de estar juntos, de compartir, de si estamos en una escuela de tiempo completo, ir a comer un plato de comida juntos, de mendar juntos, de discutir de cosas que a nosotros nos interesen, de que no tengan miedo de proponer algo de interés, que estoy seguro que el docente lo va a tomar eso. Ojalá en cada una de nuestras clases se genere un clima para que los estudiantes digan qué quieren investigar, qué quieren aprender, y que está todo bien. Para mí eso es como, a veces se va a la escuela o se va al liceo principalmente con esto de querer salvar y querer que me vaya bien, tranquilo que eso se va a dar. Y que hay que disfrutar de muchos momentos y que nos dejen al profesor armar las cosas para que ellos aprendan, que ellos disfruten nada más y que hagan lo que les gusta. Para mí eso es fundamental, es lo que yo he hecho en mi vida, estudiando mucho, preparándome, formándome, pero que hagan lo que les gusta. Todo lo demás pasa, pero hacer lo que a uno le gusta es lo que le va a dar la felicidad. La felicidad por momentos, la felicidad eterna no, obviamente que estamos mal, estamos tristes, nos ponemos mal, discutimos, etc. Pero le va a dar esos momentos, como esta entrevista, son momentos en los que uno dice, está bueno lo que yo quiero. Cuando uno se repasa, tengo más momentos lindos, felices que de los otros. Pero eso es gracias a que hago lo que me gusta. Así que eso, que está todo bien, que disfruten de estar en ese momento y que hagan lo que les guste. ¡Gracias!